¡Vean lo que me dieron! ¡Está bien padre! Me dieron una canasta de pascua y en unos días vamos a hacer la búsqueda de huevos. Primero me dieron un libro de tips. ¡Está bien bonito! Aquí te doy un libro de tips. A mí de tips. ¡Está bien bonito! Me dieron... Me dieron... Me dieron un nuevo bordo. Me dieron un nuevo bordo. Me dieron un nuevo bordo. ¡No! 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 Me dieron un nuevo bordo. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!